Estaba la chirimía en casa de los Menchú, contenta con su alegría como a veces estás tú. En la tarde que moría una preciosa canción con divina melodía. Me ofreció su amado Tum... Tum, 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 tiri, 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 mia. La Chiri agradecida, risueña le acompañó, bajaron por la orilla del famoso río Chicsoy El tun y la chirimía oyeron los murmullos del agua que corría y los hicieron suyos Tum, tu, tum, 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 chiri, chiri, chiri mía Estaba la chirimía en casa de los Menchú, contenta con su alegría como a veces estás tú Los dos desde ese día se fundieron en el sol, alegrando cofradías y fiestas de machimón Tum, tu, tum, 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 chiri, chiri, chiri mía Tum, tu, tum, 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 chiri, chiri, chiri mía Chiri mi ya, chiri mi ya Chiri mi ya, chiri mi ya Tum tu tum tum tum, chiri 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 mi ya Tum tu tum tum, chiri 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 mi ya Chiri mi ya, chiri mi ya Chiri mi ya, chiri mi ya Tum tu tum tum tum, chiri 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 mi ya